Se ha detectado ya y primeramente en Europa la actualización de los smartphones Xiaomi a MIUI 14 en las versiones V13.2.4.0 TL-BEUXM para el Xiaomi 12 Pro y V13.2.4.0 TL-CEUXM para el Xiaomi 12. Asimismo, cada versión tiene un peso de 4.5 GB y 4.6 GB respectivamente. Tras la instalación, los usuarios pueden experimentar las mejoras implementadas en sus nuevos MIUI basado en Android 13. El registro de cambios de esta actualización señala lo siguiente. El parche de seguridad Android ha sido actualizado con fecha de noviembre de 2022. Ahora el dispositivo goza de una mayor seguridad del sistema. Ahora cuenta con MIUI estable basado en Android 13. El dispositivo ha sido actualizado a una nueva versión Android. Por ende, es probable que puedas experimentar algunos problemas de sobrecalentamiento o rendimiento, mientras el smartphone se adapta al sistema operativo. Se invita al usuario a hacer una copia de seguridad de sus datos más importantes. Además, se les recuerda que algunas aplicaciones de terceros pueden llegar a no ser compatibles, por lo que es posible que no puedas usarlas con normalidad. La actualización de Android 13 se despliega a través del programa Mi Pilot de Xiaomi. Si no encuentran errores en su funcionamiento, la versión estará disponible para todos los usuarios globales muy pronto. Los smartphones que actualizan a esta versión de MIUI 14 basado en Android 13 son los siguientes. Xiaomi Pad 5, 5 Pro, 5 Pro 5G, 5 Pro 12.4 Mix 4, Mix 4, Mix Fold, Fold 2, CV, CVS, CV2, 12S, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12S Ultra, 12 Lite, 12X, 12T, 12T Pro, 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, 11X, 11X Pro, 11i HyperCharge, 11T Pro, 11T Pro, Mi, 11 Lite 4G, 5G, LE, Lite NE 5G y Mi 10S. Para los smartphones de Redmi, actualizaría el K40, el Pro, el Pro, el Pro, el Pro Plus, el Gaming y el K40s. El K50, el Pro, el Gaming, K50i, K50i, K50i Pro, Redmi K50 Ultra. De Note 11, el NFC, el 11S, el Pro 4G, el Pro 5G y el Pro Plus 5G. De los Note 11, actualiza el Pro, Pro Plus, 11E Pro. De los Note 11T, el 11 5G y 4G, 11T Pro, 11SE, 11E versión India, Note 11E, 11R, 11 Prime 4G, 11 Prime 5G, Note 10, Note 10S, Pro, Pro Max y Pro 5G, Note 10T y 10 5G, 10 Redmi, Prime 2022 y Prime 2022, Redmi 10 5G, Redmi 10C, Redmi 10 India, Redmi A1 y A1 Plus y Redmi Note 8 versión 2021. De los smartphones de Poco, actualiza el Poco F3, GT, Poco F4, GT, X3 GT, X3 Pro, X4 GT, X4 GT Pro, M3 Pro 5G, M4 Pro 5G, M4 Pro 5G, M4 Pro 4G, M4 5G, M5 y M5S, así como el C40 y C40 Plus. Esta actualización se ha detectado primeramente en Europa para MIUI 14 basado en Android 13 para los Xiaomi 12 y 12 Pro. Por supuesto que en los próximos días y próximos meses el listado de dispositivos que va a actualizar irá en incremento. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!